Este domingo se van a celebrar las elecciones en Francia. Es una elección muy disputada y en los cuales los ojos del mundo están siguiendo. Si bien es cierto, el líder de En Marcha, que es del grupo social neoliberal centro-derecha, lleva la ventaja, también puede ser posible que haya algunas sorpresas y pudiera ganar la líder nacionalista Marine Le Pen en estas elecciones. ¿Qué pasaría si uno u otro llegaran al poder? En el caso de que llegara Emmanuel Macron, se esperaría que hubiera una continuación de Francia en este proceso de integración europea. e incluso, como él lo ha estado definiendo, fortalecer las políticas supranacionales de la Unión Europea en términos de lo que es la zona euro, lo que es el euro mismo, algunas políticas incluso de tipo presupuestal que pudieran también manejarse hasta cierto nivel a nivel europeo. Y también él estaría buscando esquemas de seguridad con la propia Unión Europea, en el cual, sin vulnerar los derechos de tránsito de los europeos dentro de la Unión Europea, pudiera haber mayores controles en fronteras, mayor cooperación en seguridad. Y dentro de Francia, por supuesto, él estaría buscando una mayor inclusión de los franceses en una economía que desafortunadamente no les ha sido muy benéfica para grandes sectores de la población. Estaría, en este sentido, apoyando con ciertos apoyos a la vivienda. Estaría buscando también introducir impuestos que favorecieran a las corporaciones, a las empresas y que, de esta manera, estar también impulsando el empleo. ¿Qué pasaría si llegara a Marine Le Pen? Bueno, con Marine Le Pen, todo el mundo en la Unión Europea, en Bruselas, no les gusta su candidatura. Es una candidata nacionalista, xenofóbica, con rasgos de discurso de racismo. Y ella estaría estableciendo, una, recuperar el franco. Esto es, abandonaría el euro como moneda y posiblemente el franco tendría un valor inferior al del propio euro. De esta manera, estimularía también las exportaciones y tendría también, convertiría la deuda de Francia de euros a francos. Y esto también algunos analistas lo ven como una posibilidad de impago. ¿Qué estaría haciendo también? Eliminando este libre movimiento de los europeos por el espacio francés, esto es, abandonaría la zona Schengen y, en su lugar, fortalecería las fronteras francesas. También estaría buscando la expulsión de aquellos migrantes que estén en Francia en dos condiciones. Uno, que tengan antecedentes delincuenciales y dos, que estén bajo sospecha por los servicios de investigación franceses. También estaría sancionando a las empresas francesas que contraten personas de otra nacionalidad. También, por supuesto, estaría, ella ha planteado así, una reducción al impuesto sobre la renta que beneficiaría a grandes sectores de la población. En general, veríamos, según algunos analistas, un retroceso en ciertos valores de la Francia, de la democracia, de la tolerancia, del humanismo y del liberalismo en pro de una visión netamente nacionalista, recacetrante, radical, genofóbica y que estaría mirando hacia sí misma, hacia la Francia. Esto, por supuesto, pondría en muy graves riesgos a lo que es el proceso de Unión Europea. Esperemos los resultados este domingo. Muchas gracias.